Vamos a hablar ahora sobre el concepto de anacrusa. Anacrusa es esto que tenemos aquí. Ahora os voy a explicar un poquito lo que es. Este es un concepto nuevo, es un concepto que no hemos visto antes y es un poco difícil de comprender al principio, pero a base de ir viendo ejemplos como lo que vamos a ver ahora y cuando nos vaya saliendo en otros puntos del curso, pues lo iremos viendo, lo vamos a ir comprendiendo mejor. De momento, entended la teoría. La anacrusa consiste en adelantar una nota por delante del acento. Es decir, aquí, por ejemplo, en el himno de la alegría, si vamos viendo toda la partitura, bueno, si vemos toda la primera línea, vemos que va bastante bien encajada cada nota en un tiempo. Esto no son anacrusas, esto está bastante ordenado todo, ¿no? Eso, cada nota en su tiempo, todo notas negras, genial. Pero cuando llegamos a este cuarto compás, al final de toda esta primera línea o de toda esta primera frase, vemos que aquí hay una pequeña pausa y se desencajan un poco las notas. Es decir, esta está en el tiempo número 1, en el tiempo número 2 no tengo nada, pero, bueno, no tengo nada, no, sería la del 1, ¿no? Que me dura un tiempo y medio, entonces en el 2 tengo este medio tiempo del puntillo. Y en el tiempo número 3 tengo esta blanca que me ocupa el tiempo 3 y 4 y esta corchea realmente está en el tiempo 2 y medio. Es decir, está a mitad de camino entre el tiempo 2, que estaría aquí, y el tiempo 3. La cuestión es que aquí la nota importante o la nota que lleva el acento es esta, es la del tiempo 3. Esta era la nota semifuerte que decíamos, ¿no? En el tema de las acentuaciones. Decíamos que el tiempo 1 era el fuerte, el 2 era débil, el 3 era semifuerte y el cuarto débil. El 3, a pesar de ser semifuerte, también tiene un acento. En esta primera frase, si vemos el acompañamiento, bueno, no hay nada, porque, o sea, no hay nada en el tiempo 3, porque es una nota redonda la que tenemos abajo, pero si vemos en la segunda frase, aquí sí, ¿no? Justo al final cambia el acompañamiento y me hace dos blancas. Entonces veis como esta segunda blanca me coincide con esta nota, es el tercer tiempo, ¿no? Este compás tiene la misma estructura que este de aquí arriba. Entonces eso, bueno, el tercer tiempo acentuado como tiempo semifuerte, y justo delante del tercer tiempo, tanto en este compás como en este, que hemos dicho que son iguales en cuanto a estructura, tenemos esta nota adelantada, pues esta nota adelantada es una anacrusa, en este caso son las notas DO y DO, pero para acentuarlas acentuamos la segunda, no la primera, es decir, la segunda de estas dos, quiero decir, ¿vale? Porque me cae ahí en ese tercer tiempo. Digamos que en vez de decir DO DO, acentuando ese primero DO DO, voy a acentuar el segundo DO DO, ¿vale? En el lenguaje hablado esto se ve más claro porque yo puedo, pues eso, dentro de una misma palabra, yo puedo acentuar o DO DO en la primera sílaba o DO DO en la segunda. Pero en música esto es un poco distinto, ¿no? Funciona distinto el tema de las acentuaciones. Digamos que las acentuaciones son fijas y luego nosotros en esas acentuaciones ponemos notas y alrededor, es decir, antes o después, podemos poner notas también. Pues bueno, cuando ponemos una nota así antes de la acentuación es una anacrusa. Esto se llama anacrusa. Como he dicho antes, el resto de la pieza está bastante bien ordenada y no tiene anacrusas. Es decir, esto es el tiempo número 1, el tiempo número 2, el número 3 y el número 4. Digamos que no hay una pausa por aquí y una nota adelantada justo antes del 3 o no hay una pausa por aquí y una nota adelantada justo antes del 1, ¿vale? También si tuviéramos una nota aquí al final de este compás que vaya pegada, es decir, una nota cortita como podría ser una corchea o una semicorchea que vaya pegada a esta, al tiempo número 1 del siguiente compás, eso se llama anacrusa. Pero ya os digo que, bueno, en esta pieza no vemos ninguna, están todas así bastante bien ordenadas, todas a la misma distancia, ¿vale? Entonces no hay anacrusas por aquí, pero justo eso, cuando llegamos al final, ahí la vemos. Si lo vamos cantando, voy a cantar la primera línea para que veáis como van todas a la misma distancia, pero justo aquí, antes del acento, adelanto 1. Es decir, aquí hago una pausa, quiero decir, pierdo este tiempo número 2, que le dejo vacío, ¿no? Bueno, no está vacío, es esta nota que se alarga hasta el tiempo número 2, pero luego antes del 3 adelanto 1, ¿vale? Esto sería, voy desde el principio, mi, mi, fa, sol, sol, fa, mi, re, do, do, re, mi, mi, re, re. Veis, aquí dejo este mi más largo, mi, hago una pequeña pausa, y cuando quiero terminar en este re, lo que hago es decir, re, re, y como que acentúo este segundo re, ¿vale? No digo, re, re, acentuando el primero, no, re, re, no, ¿vale? Es re, re, acentuando el segundo, digamos que el que tiene más peso, o el que tiene más importancia, es este, el segundo. Bien, esto es un primer ejemplo sobre lo que son las anacrusas, con el himno a la alegría, pero esto lo podemos ver en muchas más piezas, en muchos más ejercicios, cada vez que nos vayan apareciendo os iré comentando, sobre todo en estos próximos vídeos, ¿no? Cuando vayan saliendo ejemplos os iré comentando para que lo vayáis viendo, y lo vayáis, bueno, viendo cómo va un poco aplicado. Vamos a ver otro ejemplo, no os asustéis, esto es un poco complicado de leer, pero no vamos a leer, simplemente vamos a ver las anacrusas. Esto es una partitura para piano, ya sabéis que tenemos aquí la clave de sol y la clave de fa, aquí tiene bastantes sostenidos, esto se llama armadura, no nos importa de momento, ya lo veremos más adelante. Esto es, que no lo he dicho, la primavera de Vivaldi, lo pone aquí, ¿vale? Y esto, ¿cómo suena? Os lo voy a cantar para que lo tengáis un poco en mente, ¿no? Esto sería, tan-tan-tan-tan-ta-ta-tan, ta-ta-tan-tan-ta-ta-tan, ta-ta-tan-ta-tan-ta-tan-tan-ta-tan-tan. Y continúa por aquí, tan-tan-tan-tan-ta-tan-ta-ta-tan, ta-ta-tan-ta-tan-ta-tan-ta-tan, ta-ta-tan-ta-tan-ta-tan-ta-tan-ta-tan. Y aquí cambia de frase, tan-tan-ta-ta-tan-ta-tan-ta-tan-ta-tan. Vale, perdón, estoy un poco desentonado, pero bueno, para que os hagáis una idea, he leído solo la línea de arriba, La de abajo es un acompañamiento que de momento me da igual. Vale, fijaos, vamos a ver entonces lo que son las anacrusas en este caso, en esta pieza. Mirad, aquí tenemos una muy clara, este primer compás vemos que está vacío, esto es un silencio de blanca, silencio de negra, silencio de corchea y justo al final del compás hay una corchea, es decir, es un compás que está todo vacío y empieza justo aquí al final del compás. Esto se llama compás de anacrusa, luego vamos a ver un poco, en el siguiente vídeo vamos a explicar más en profundidad lo que es el compás de anacrusa, pero bueno, de momento vamos solo con el término de anacrusa, ¿no? Entonces eso, digamos que la primera frase de esta pieza, tan 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 tatatán, eso sería una frase, ¿no? Pues visto gráficamente es esto, tan 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 tatatán, hasta aquí. Veis que la frase no coincide con el compás, es decir, no es un compás una frase. Vale, esta frase empieza antes de la línea divisoria de compás, empieza antes del compás, continúa aquí en el compás, pero termina, no termina al final del compás, sino que esto ya pertenece a la siguiente frase, esto es tatatan tan 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 tatatan... Vale, y termina aquí también. Esto, lo mismo, no pertenece a la frase anterior, es decir, no pertenece a la frase que va en este compás, sino que pertenece ya a la siguiente frase, al siguiente compás, tatatan tatatan tan 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 tan... Vale, pues estos adelantos que pertenecen a esta frase, pero que están en el compás anterior, eso es una anacrusa. Aunque veáis que aquí hay muchas, así, muchas corcheas y semicorcheas, si vamos haciendo matemáticas, ¿no? Esto es, vamos a ver cómo cuadran los tiempos aquí, ¿no? Esto sería medio y medio un tiempo, ¿vale? Estas dos corcheas me forman el primer tiempo del compás. Esto sería medio, un cuarto y un cuarto, es decir, un cuarto y un cuarto son medio, ¿vale? Pues medio y medio, un tiempo, o más bien, medio más un cuarto más un cuarto, un tiempo. Es decir, toda esta estructura de aquí ocupa el tiempo número dos del compás. Esta es una negra con puntillo, la negra me ocuparía el tiempo número tres completo, y el puntillo ocupa medio tiempo, es decir, ese medio tiempo ya pertenece a lo que sería el cuarto tiempo, ¿no? La negra me ocupa el tiempo número tres, el puntillo me ocupa la mitad del tiempo número cuatro, y la otra mitad del tiempo número cuatro son estas dos semicorcheas de aquí. Esto me ocupa un cuarto más un cuarto, ¿vale? Entonces, el medio tiempo del puntillo más un cuarto más un cuarto, me hacen un tiempo en total, que sería el cuarto tiempo, ¿vale? Pues como veis, las frases, lo que digo, no se representan gráficamente cada frase dentro de un compás, es decir, a cada frase no le pongo una línea divisoria al principio y al final para delimitar bien las frases, sino que las frases más bien auditivamente las reconocemos bien, ¿no? Tan 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 tatatán, una frase, ta tan 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 tatatán, otra frase, pero gráficamente no están tan claras, por eso, porque no cuadran con las líneas divisorias de compás. Entonces, gráficamente, las frases muchas veces nos podemos fijar en esto. Aquí hay una distancia mayor, claro, muchas veces, depende de cómo lo escribamos, ¿no? Y de lo bien que lo escribamos, pero hay una distancia mayor, no por la distancia, sino por el hecho de que esta es una nota más larga que todas las demás. Es decir, aquí nos estamos moviendo por corcheas que valen medio tiempo y semicorcheas que valen un cuarto de tiempo, la negra al valer uno, e incluso al tener el puntillo vale uno y medio, es más larga que todas las demás. Entonces, eso a mí, cuando lo escucho, me da la sensación como de reposo o de pausa, ¿no? Esta nota como que hace una pausa hasta llegar a la siguiente. Como hemos dicho otras veces, si esto fuese el lenguaje escrito, esta pausa sería una coma. Entonces, yo tengo aquí una frase, pongo una coma y la separo de la siguiente frase. Aquí tengo lo mismo, otra frase y al llegar a esta nota, que es más larga que las demás, tengo una coma que me la separa de la siguiente frase. Entonces, volviendo al tema de las anacrusas, ¿no? Pues eso, la siguiente frase no empieza al principio del compás, sino que empieza un poquito antes, empieza aquí. Esto es por el tema de que esta es la nota importante, es la que va en el tiempo número uno, es la que va acentuada y estas dos son un pequeño adelanto. Es como para coger impulso o coger carrerilla y llegar a esta primera nota con fuerza o con energía. En fin, esto es un ejemplo de anacrusas. Cuando están así, justo antes de la línea divisoria de compás, como son estos casos, se ve muy claro. Pero estas anacrusas pueden aparecer también a mitad del compás. Por ejemplo, como hemos dicho antes en el himno a la alegría, justo antes del tercer tiempo, que el tercer tiempo tiene también un acento, ¿no? En los compases de 4x4, el tercer tiempo, que es semifuerte, también iría acentuado. Si hay una nota cortita justo delante y hay una pausa delante de esa nota cortita, pues como es este caso, eso también se considera anacrusa, aunque no sea justo antes de la línea divisoria de compás. Y bueno, ni que decir tiene que las anacrusas, donde más claro se ven, es en estos casos, donde van en el primer compás, ¿no? Justo antes de, digamos, tenemos el primer compás vacío, como si no existiese, como si el primer compás realmente fuese este de aquí, pero justo antes le adelantamos esta. Esto es el caso en el que más claro vemos las anacrusas. Esto, como he dicho antes, se llama compás de anacrusa y lo veremos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!